La dirección de comunicación social, para bueno que no pasara, no dejar pasar por alto el día de la libertad de expresión. Ustedes son colaboradores del municipio, son personas que se dedican precisamente a comunicar lo que el municipio y bueno lo que sucede en cada uno de los lugares, en cada una de las áreas en que ustedes están presentes. Nos ayudan mucho divulgando las acciones de gobierno que tenemos en la administración municipal y eso bueno, a nosotros nos ayuda porque los ciudadanos de Camargo, que es a lo que a nosotros nos interesa, sepan lo que estamos haciendo, sepan lo que vamos a hacer y que ya luego el tiempo, con el tiempo ellos juzguen si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Finalmente el tiempo es el que coloca a cada quien en su lugar y al final de cuentas nos sometemos precisamente a ese juicio, sobre todo de los ciudadanos, que al final de cuentas es para los que estamos aquí trabajando. Todos los colaboradores del municipio tenemos el único interés en trabajar para la ciudadanía de Camargo, para poder tener una ciudad, una sociedad cada vez un poco mejor. El granito de arena que nosotros podamos poner vendrá a incrementar lo que otros ya pusieron y servirá para incrementar lo que otros vayan a poner. Entonces al final de cuentas agradecerles a ustedes su función, que es bien importante para nosotros y bueno, pues pasar un rato de camaradería en donde podamos externar nuestras opiniones personales en un momento dado y agradecerles nuevamente el que estén con nosotros y pues yo creo que vamos a degustar los alimentos que al final de cuentas eso nos pone en mejor condición para poder recibir o percibir lo que pueda estar pasando. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias. 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 Gracias.